Bueno, satisfecho no, lo siguiente, porque la verdad que Rafael es un gran ejercista que siempre nos ha acompañado en este club, club que como siempre digo es de los socios y la verdad que muy satisfecho por el contrato que hemos firmado, que acabamos de firmar y muy agradecido a Grupo Granave, muy agradecido a Rafael Navarro por eso y a mí no me cabe expresar mi más cordial enhorabuena a los socios por poder contar con un ejercista como Rafael he de decir que no solo Rafael tiene la culpa de esto, sino detrás de un buen hombre o de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso Susana, mujer de Rafael, también ejercista también la vemos por esos campos, aplaudiendo, chillando, gritando y animando o sea que Susana también lleva su parte alícuota de responsabilidad con que Rafael esté aquí con nosotros patrocinándonos otra vez en el frontal de la camiseta para nosotros es un orgullo y para todos los socios que podemos estar en el club debe de ser también un síntoma de que los agresistas siempre van a estar con el club así que agradecido Rafael por todo y espero que sea fructífera nuestra aportación y vuestra aportación también Muchas gracias Exactamente, esto digamos que es la piedra inicial de lo que es el proyecto en esponsorización del Jerez Deportivo Fútbol Club después del grupo Ranave tendrán que venir otros más patrocinadores que esperemos contar con todo lo del año anterior porque la verdad es que se abuelcan con nosotros y procuraremos incrementarlo en lo que cabe a algunos más pero esta primera piedra que es el grupo Ranave es el inicio de la toma de contacto primera para poder lograr una gran afluencia de patrocinadores, de sponsors hacia el club que esperemos que... Alucir el nombre de tu empresa, la primiseta frontal del club Bueno, para mí es una gran alegría, una satisfacción y una emoción Yo soy jerezista y soy un hombre emotivo y desde que este club nació estoy ahí apoyando a los niveles que puedo y este año pues lo he estudiado, lo he visto y he visto que podía y aquí estoy, el segundo año como patrocinador principal aunque como he dicho siempre el año pasado estuve ahí en la espalda y también apoyando como podía y espero que haya más años que pueda seguir dando todo lo que esté en mi mano por lo tanto, muy contento Bueno, es cierto, está cayendo una situación anormal que nadie no lo esperábamos pero nuestro equipo tiene que seguir para adelante y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por poner mi granito de arena y esta es una forma de ella, ¿no? Y sí, estaré hasta el último momento que pueda cuando no lo haga es porque ya no puedo espero que esto cambie y que no solamente yo, sino que muchos jerezistas puedan dar su apoyo y que la situación del COVID-19 nos permita dar lo óptimo de todo La verdad que yo estoy muy ilusionado y muy contento creo que si el año pasado hemos estado ahí que nos ha faltado nada, nada es nada porque hemos tenido adversidades y mala suerte creo que este año vamos a daros de nuevo ese golpe porque si al final firmamos ese entrenador que estamos ahí a punto ese hombre nos ilusionará muchísimo yo soy muy ilusionado, alá y si no, estoy seguro que Dubide hará un papel bueno para traer el que no merezcamos esperemos que esté a este y los jugadores, los idóneos que vea el técnico y el míster para que seguro que serán los mejores para que nuestro equipo esté donde tiene que estar, ahí arriba el经omín el cual estáis que su poder se la apize y no se la apico hasta la próxima como ha salgado